Y ahora sí, para todos ustedes, la única, la original, la incontenible, Astillero. ¡Eso! Para toda la gente que nos sigue, la incontenible, un estirio suficial en Facebook. ¡Gracias! Siento que fue la culpa y mi error, me hizo decidir, dejaré de ver si mi amor, no es duro para ti. Gracias a esto decisión, la quiero respetar, déjala y la realidad, me haga reflexionar, a mi alma quiero regresar. Me siento triste sin mirar, amor, no es la caliente enamorada, sin tu sonrisa no vuelvo a mirar, triste estaré en mi soledad. Cuando quieras reflexionar, amor, y el orgullo no valga nada, cuando te con el alma vienta, si no hay que esperar de tu amor. Gracias a esto decisión, la verdad, me hizo precisar de mi amor, no es la caliente enamorada, sin tu sonrisa no vuelvo a mirar, triste estaré en mi soledad. Cuando quieras detencionar amor, que el orgullo no valga nada Cuando anden con el alma abierta, que yo aquí esperaré tu amor Cuando quieras detencionar amor, que el orgullo no valga nada Cuando anden con el alma abierta, que yo aquí esperaré tu amor Así es, siempre